Bios Aries busca aumentar la productividad de plantas y añadir valor a los materiales en el campo de agricultura con biotecnología completamente integrada. Locada en la ciudad de Rosario, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, ha beneficiado de la cooperación con los partenarios chinos desde el año 2013. El primer objetivo de nuestra colaboración no es desarrollar productos de semillas de soja que se produzcan en China, sino desarrollar tecnologías que tengan componentes chinos. Seed breeding, industrial expansion, and provision of services constitute three pillars of bilateral research and development. Componentes desarrollados localmente para producir en Argentina y Latinoamérica, pero que sean consumidas en China. So far, Bios Aries and its Chinese partners have found ways to push up yields of soybean and corn, as well as their tolerance to drought and salinity. Such achievement makes both sides determined to keep welding advantages and share more components in the future. y y y y y y y y y